Amigos, ¿se sienten cansados o quizás cansadas? Pues yo les vengo a ayudar. Les traigo unos bastones de mozarella en salsa tártara, como para salir corriendo a prepararlos, pero ya. Hoy vamos a cocinar bastones de mozarella en salsa tártara. Colocamos en un plato la harina, la maicena y unimos. En otro plato colocamos el huevo batido. En un tercer plato ponemos las migas de pan y añadimos el orégano y la sal. Cortamos el queso en rectángulos de tamaño similar. Pasamos por el primer plato de harina, luego por el huevo y en tercer lugar por las migas de pan. Sumergimos los bastones en una sartén con aceite de girasol de oliva y al sacarlos los ponemos sobre papel absorbente. Para la salsa colocamos en un bol las alcaparras, el perejil y la mayonesa. Removemos bien hasta que se integren todos los ingredientes. Finalmente agregamos un poquito de aceite de girasol de oliva y listo, fácil y sencillo, más que un verso sin esfuerzo. Nuevos amigos, nuevos sabores, vive la experiencia con aceite de girasol de oliva.